Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer borlas de fraile. Mirá, vas a empezar poniendo todos los ingredientes, excepto la manteca que te la dejo acá en la descripción, todos, todos los ingredientes, y vas a formar esta masita. Cuando esté amasada, todo bien integrado, le agregas la manteca y de a poco vas a ir amasando. Vas a ver que al principio es un enchastre, pero vos confía que te va a quedar así y la vas a dejar duplicar su tamaño. Cuando la masa ya esté leudada, la dividís en dos. Una parte vas a hacer las rosquitas, y mirá, cortás con un cortante o con un vaso, y con algo más chiquito en el centro haces las rosquitas, y las vas a dejar leudar un ratito. Ahora hacemos las borlas, simplemente lo dividís, hacé las medias chiquitas porque van a crecer, y después si no, en el aceite pueden quedar crudas. Y estos los hacemos así un poco más larguitos. Ahora vas a calentar el aceite, y después lo vas a bajar al mínimo, o podés apagarlo y ahí empezás a cocinar, bien pero bien bajito, porque si no te quedan crudas y se te queman, ¿ok? Y cuando salen del aceite las pasás por azúcar, y te quedan prontas. Estas las rellenas si querés también con crema pastelera, no sabés lo que son, una bomba. Hacelas y contame, suscríbete al canal, y nos vemos la próxima.